Buenas tardes con todos, jóvenes. Buenas tardes, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla mientras esperamos. Los demás compañeros están ingresando. ¿Sí logran visualizar mi pantalla, jóvenes? Sí. Sí, Miss. A ver, esperamos unos minutos para poder empezar con la clase. Un momento, hay que esperar que ingresen sus demás compañeros. Esperamos unos minutos, a ver, para poder empezar con la clase. Gracias. Gracias. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con la clase. Bueno, el área que vamos a realizar es el área de matemática. El tema que vamos a aprender el día de hoy es referida a regla de Ruffini, para lo cual, en primer lugar, vamos a dar a conocer a qué se refiere la regla de Ruffini o también conocido como método de Ruffini. No vayan a pensar, ¿no? No, que es diferente, ¿no? Hay algunos que lo conocen como regla y algunos que lo conocen como método. Este método de Ruffini, ¿no? Una vez que hemos definido, o sea, la división entre polinomios, si consideramos particularmente un polinomio de grado n y un polinomio qx es igual a x menos r. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que de un grado 1, o sea, presentaremos un método alternativo para poder calcular la división entre estos, ¿no?, dos polinomios, es decir, una división de la siguiente forma. Por, acá tenemos, ¿no?, en este caso el polinomio de x, o sea, cuando ustedes ven p de x se refiere polinomio de x va a estar dividido entre x menos r. Teniendo en cuenta, pues, que en el polinomio, o sea, vamos a tener que ir poniendo, considerando todos los valores o coeficientes que nos estén indicando, ¿no?, para lo cual, o sea, para poder comprender mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí nos dice, ¿no?, resuelve 3x al cubo más 3x al cuadrado menos 13x más 2, todo eso dividido entre x menos 1. Para la resolución, en primer lugar, o sea, lo que tenemos que hacer es que colocamos los coeficientes del dividendo en una fila, ¿no?, y en este caso el polinomio es completo, ¿no?, antes de ir a realizar, o sea, el esquema, lo que se utiliza es como se está viendo a continuación, ¿no?, en primer lugar, se hace ese gráfico, esas líneas, después de haber realizado, vamos a tener que ir escribiendo todos los coeficientes del dividendo. ¿Quiénes son? Pues se refiere a los números, o sea, como quien dice este polinomio, ¿no?, en este polinomio tenemos el 3x al cubo más 3x al cuadrado menos 3x más 2. Antes de colocar los coeficientes del dividendo, tienen que observar que la variable x, o sea, su exponente debe ir, si empezamos del número mayor, tiene que ir bajando, ¿no? Por ejemplo, en este caso exponente es 3, el que sigue debe ser 2, el que sigue bueno es 1 y el que sigue es 0. Cuando es 0, o sea, x a la 0 es 1 y 1 por 2 sigue siendo 2, por eso acá ya nos está considerando, ¿no?, en este caso la variable con el exponente 0. Y estamos viendo además que está completo, ¿no?, y por esa razón acá nos dice, en este caso el polinomio es completo. Si no fuera así, completaría con 0. ¿A qué se refiere? ¿No? Su cuenta, ¿no?, de lo que están estos números, vamos a tener que poner 0, porque 0 por cualquier número sigue siendo 0. Y que quiere decir que no va a tener que afectar a nuestro dividendo. Entonces, en primer lugar, vamos a poner el número 3, el que sigue sería 13, el que sigue es menos 13, ¿no? Estamos considerando de acuerdo con su signo, esta sería menos 13. Finalmente, entonces, ahora, posteriormente, colocamos el opuesto, o sea, le cambiamos el signo del término independiente del divisor. Lo que está queriendo decirnos es que de esta parte del divisor, si acá tenemos menos 1, o sea, su opuesto va a tener que ser 1. Si hubiera sido más 1, entonces su opuesto hubiera sido menos 1. Eso es lo que nos está indicando. Una vez tenido ese esquema, lo que hacemos es poner, pues, nos opuesto del término independiente del divisor. Y de este opuesto estamos viendo si opuesto de menos 1 es 1. Eso es lo que se realiza en el segundo paso, ¿no? Y luego que hacemos este valor del, o sea, el primer valor va a tener que bajar tal como está, ¿no? Si es 3, 5, 20, cualquier otro valor, o sea, baja tal como está. En este caso, como es 3, este 3 baja. A continuación, lo que hacemos es que multiplicamos ese cociente por el divisor y lo colocamos debajo del siguiente término. En nuestro esquema nos habíamos quedado ahí. Lo que está queriendo decir a continuación es que este valor que hemos ido obteniendo, ¿no? Como ha bajado, vamos a tener que multiplicar con ese término independiente, o sea, con su puesto del término independiente del divisor. Y ese resultado vamos a poner en el siguiente término. Quiere decir debajo, en este caso, debajo del 3. Porque 3 por 1 es 3, ¿no? Y ese valor de 3 se escribe. Luego, ¿qué vamos a realizar? Sumamos los dos coeficientes, ¿no? Hemos quedado ahí, ¿no? Realmente las flechas que yo voy colocando es mentalmente nosotros tenemos que ir desarrollando esas operaciones, ¿no? A continuación, lo que nos está diciendo es que sumamos los dos coeficientes. Quiere decir hasta dónde hemos llegado en esta parte que era 13. Ellos dos vamos a tener que sumar. Y ese resultado vamos a escribir debajo, ¿no? Y eso, ¿cuánto sale? 16. ¿Qué hacemos luego? En el quinto paso. Repetimos el procedimiento anterior y vamos completando paso a paso la tabla. Lo que está queriendo decirnos, si ya hemos encontrado este resultado, ¿qué se ha hecho? Pues, ¿no? En el paso anterior se ha tenido que multiplicar el resultado, se ha tenido que escribir en este caso, ya en el siguiente término, que sería debajo del menos 13, ¿no? Vamos a escribir, o sea, 16 por 1. Ese resultado se escribe y nos sale 16. ¿Qué hacemos luego? En el siguiente paso vamos a tener que sumar. Pero si ustedes observan signos diferentes, van a tener que restar, ¿no? Pero acá yo observo un negativo y un positivo. Tengo que restar. Mayor menos el menor. Mayor es 16, menor es 13. 16 menos 13 es 3. Y vamos a ir colocando del signo del número mayor. En este caso, el número mayor es 16. ¿De quién les estoy hablando? Es que les hablo tan solo de los números de menos 13 y 16. Y como estamos viendo, el número mayor es 16. ¿Qué signo tiene? Tiene signo positivo. Por eso se va colocando acá signo positivo. Pero cuando ya es signo positivo, ya no es necesario escribir. Nuevamente, ¿no? Vamos a ir continuando, ¿no? Lo que estoy queriendo decir. Que este 3 nuevamente se va a multiplicar con el 1. Y el resultado vamos a escribir, ¿no? En el siguiente tema. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a tener que sumar. 2 más 3 es 5. Y ese valor de 5 que nos ha salido. O sea, la operación ya queda acá nada más. Ustedes van a tener que ir continuando hasta el último valor que ustedes tienen. Debe de haber algún número. Y estamos viendo que sí hay número, ¿no? En este caso, lo que se va obteniendo el 5, eso sería el residuo. Y los restos sería el cociente. ¿No? El resto es siempre un 1, ¿no? Y es cierto. O sea, él se refiere que el último valor que encontremos, en este caso, el número 5, eso de ahí, pues, es el resto. Por eso acá se está diciendo que R de X es igual a 5. Y así que el cociente, Q de X es igual a 3X al cuadrado más 16 más 3. Ahora vamos a ver ejercicios de aplicación. Todo lo que les he estado indicando, ¿no? En la solución de ese ejemplo, lo que ustedes realmente, o sea, de los pasos, ¿no? Que he ido indicando es saber, ¿no? De qué manera vamos a ir desarrollando. Pero en realidad, o sea, esto de acá, por ejemplo, que lo estoy mostrando, en realidad debe de ser así nada más la solución. Ten que poner acá, por ejemplo, el valor, ¿no? De todo lo que me va indicando. Luego acá, su opuesto del divisor. Voy a escribir. Luego, ¿qué hago? Bajo. Luego ese número que me ha salido, multiplico. Y voy a pasarme al siguiente valor. Nuevamente, ellos dos, ¿qué hago? Voy a tener que sumar. Encuentro el resultado. ¿Qué hago luego? Luego multiplico y voy a pasarme al siguiente resultado. O sea, voy a seguir ese mismo procedimiento hasta encontrar hasta el último valor. Una vez que hayan encontrado hasta el último, ahí nada más ya queda la solución, ¿no? Es lo que se va a decir. Entonces, el último, nunca olvidarnos también que el residuo va a tener que ser un solo valor. En realidad, o sea, debería de haber realizado así un solo esquema. Pero si yo le echo paso por paso es para que ustedes me puedan comprender de qué manera o qué procedimiento se va siguiendo para poder encontrar la solución. Entonces, continuamos, dicho eso, nuevamente les voy a volver a explicar para por lo menos entender y captarnos todo lo que se va realizando paso a paso. Pero antes de nada, antes de indicar el primero, o sea, el primer paso, ustedes tienen que observar su polinomio. Tiene que estar completo. Si en caso no está completo, van a tener que ir completándolo, pero con número cero. Voy a escribir. Yo les he indicado, ustedes en primer lugar, observen de la variable y su grado. En este caso, tengo la variable y su mayor grado es número 5, ¿no? Y el que sigue debe de ser x a la 4. El que sigue debe de ser x al cubo. El que sigue x al cuadrado. Y acá x y finalmente más o menos un término independiente. Bueno, abajo no cambia nada, que sería x más 2. Ahora vamos completando en la parte del dividendo. En este caso tenemos x a la quinta, que sería acá. Luego viene x a la cuarta. Sí, ahí está menos 4. x al cuadrado, era, disculpen, x al cubo no hay. Entonces vamos completándolo más. Cero. Ahora, x al cuadrado sí hay. ¿Cuánto es? Minus 6. Y tengo acá en este caso x también ahí, que es menos 7. Y finalmente el término independiente, que sería más cero. Eso también, cuando ustedes tienen número cero, escríbanlo. Porque si ustedes no lo escriben, no van a poder encontrar la solución. Ahora sí está completo y ordenado. Ahora sí vamos a ir indicando en el primer paso, ¿no? En primer lugar, colocamos los coeficientes del dividendo en una fila. En este caso el polinomio no es completo, se completa con ceros. Y ahí está el esquema, vamos completando. ¿De dónde voy a completar? De lo que acabo de escribir, esos valores. Primero es 3, el que sigue menos 4, el que sigue es 0, el que sigue es menos 6, ahí está. El que sigue menos 7 y finalmente 0. Y en esta parte, ¿no? Para poder escribir, ahí lo que nos dice es que debemos de cambiar del término independiente, o sea, por su contrario, ¿no? Pero teniendo en cuenta, de esto de acá, por lo que está hablándoles es su divisor, ¿no? Que es x más 2. Su contrario del número 2 sería menos 2. No es lo que se hace en el siguiente paso. O sea, posteriormente colocamos el opuesto, le cambiamos el signo del término independiente del divisor. De lo que está más 2, vamos a poner menos 2. ¿Qué hago luego? Lo que voy a realizar a continuación es que para empezar bajamos el primer coeficiente. Y está, se baja tal como está, ¿no? Si es 3, 4, 5, 10, baja, ¿no? Y en este caso es número 3 y va a bajar. ¿Qué voy a hacer en el siguiente paso? Vamos a tener que multiplicar este cociente por el divisor y colocamos debajo del siguiente término. Ahí está, hemos ya pasado multiplicando de 3 por menos 2. En primer lugar, multiplicamos 3 por 2, que sería 6. Luego los signos, ¿no? En este caso, pero primero, cuando tienen así más que todo signo negativo, los signos se multiplican, que sería más por menos. O sea, signos diferentes es menos. Y 3 por 2 es 6. Bueno, debemos de conocer esas leyes de signos también. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos los dos. En este caso, los dos cocientes, ¿no? Y que, ¿cuáles serían? El menos 4 con menos 6. Sumamos. Ambos tienen signo negativo. Se va a tener que sumar 4 más 6, es 10. Pero como en ambos está negativo, vamos a poner un solo negativo, que sería menos 10. Continuamos. Un momentito. Lo que hacemos es, ¿no? Repetimos el proceso anterior y vamos completando paso a paso a la tabla. Del siguiente valor, lo que vamos a realizar es el resultado, que nos ha salido menos 10. Vamos a tener que multiplicar con menos 2. ¿No? Multiplicamos los signos. Multiplicando los signos negativos, vamos a ir obteniendo signo positivo. Por eso se pone más. Y cuando es más, ya no es necesario escribirlas. Luego multiplicamos los números, que sería 10 por 2 es 20. Bueno, a continuación, quizás, bueno, no está indicando, lo que se va realizando es que ellos dos vamos a tener que sumar. Se va a tener que sumar 0 más 20 es 20. Luego, ¿qué hago? Este 2, multiplí, disculpen, ese 20 con el 2 es lo que al menos 2 multiplicamos. Y el resultado vamos a escribirlo en esa parte. ¿Qué sería más por menos? Menos. Y 20 por 2 es 40. ¿Qué hago luego? Voy a tener que sumar. Nuevamente sumo. En este caso voy a tener que restar, porque es un signo negativo. Y lo que vamos a realizar, ¿no? En este caso, como son negativos, se va a tener que sumar. Pero siempre y cuando manteniendo el mismo signo que nos esté indicando. Porque 6 más 40 es 46. Como ambos tienen negativos, sería menos 46. Luego, ¿qué hago? Multiplico. Menos 46 por menos 2, eso me sale 92. ¿Qué hago luego? Sumo. Acá yo tengo un signo positivo y el otro negativo. Se va a tener que sumar el número mayor con el número menor. Pero en este caso, como son signos diferentes, vamos a restar, que sería el número mayor menos el número menor, que sería 92 menos 7. Eso sale 85. ¿Y quién es mayor? Pues mayor es 92. ¿Qué signo tiene? Tiene signo positivo. Nuevamente, vamos a tener que multiplicar ese 85 por menos 2. Luego, ¿no? Después de haber multiplicado, sí nos sale el resultado menos 170. ¿Qué hago luego? Sumo 0 menos 170, nos sale menos 170. Teniendo en cuenta que menos 170 es el residuo y los demás que están en la parte inferior son los cocientes. O sea, aquí debemos tener en cuenta que el grado del cociente es una unidad inferior al grado de dividen. Y el grado es siempre un número. Y así que Q de X es igual a 3X a la cuarta menos 10X al cubo más 20X al cuadrado menos 46X más 85. Y el residuo es igual a cuánto menos 170. No sé si hasta ahí me están logrando entender ese procedimiento que se tiene que seguir para el desarrollo de, ¿no? Y en el método de Jorn. Bueno, si no hay, entonces vamos a pasar a otro, en este caso a otro ejercicio. Nos dice 2 resuelve 3X a la quinta más 2X más 4, todo eso dividido entre X más 2. Encontrar el resto. Veamos en la resolución. Todo lo que estaba quizás en letra indicando, ya no es necesario. Si yo le he volvido a repetir y a indicar y a leer, es para que ustedes entiendan y lo capten qué procedimiento se va siguiendo. Porque en realidad no es nada difícil, ¿no? Lo importante o lo primero que tienen que ver es que su polinomio debe de estar ordenado y completo. Y también el divisor, ¿no? Tiene que estar ordenado y completo. Para lo cual, en este caso, antes de realizar, observamos que lo que es el polinomio no está completo. No está completo. Pero ustedes dirán, pero yo lo veo que hay, ¿no? Pero no está completo. ¿Qué van a hacer? Lo que vamos a realizar. En primer lugar es X a la quinta. El siguiente valor o el siguiente número, o sea, cualquier número debe de estar acompañado con X a la quinta. Igual del que sigue, X al cubo. El que sigue también, ¿no? Ya, pero sería bajando, X al cuadrado. Maestrita, disculpa, buenas tardes. De X al cuadrado, ¿de dónde sale? De acá nada más. O sea, de acá yo estoy tratando de completar de ese polinomio. O sea, bien claro, les he dicho, vuelvo a repetirles. Todo esto, sí, es un polinomio. O sea, la fórmula nos decía P de X, ¿no? Estaba dividida entre quién? Entre X, puede ser más o menos. ¿Quién? Tiene la forma. Para nosotros nuestra R va a ser 2. Ahora, pero para el polinomio tiene que estar completo y ordenado. Como nos está hablando de variable X, el rol lo más también tiene que ser X. Estamos viendo que sí son variable X. Pero teniendo en cuenta debe de ser ordenado y completo. ¿Quién lo va a indicar? Pues su exponente de esa variable. Si en caso no hay, ustedes tienen que escribir así como yo estoy considerando. Y acá le he borrado. O sea, yo estoy poniendo primer X a la quinta. Ahora el que sigue debe estar X a la cuarta. El que sigue X al cubo, X al cuadrado, X. Y acá X a la cero. Pero cuando es X a la cero ya no lo escriben, ya no lo consideren. Recién, después de haber escrito, ponen sus valores adelante de esa variable. Por ejemplo, X a la quinta. Acá está X a la quinta. ¿Qué número está? Está número 3. ¿Quién más? Es 2X. Ah, ¿dónde está X? Sería acá 2. ¿Pero qué signo? Más. Finalmente hay 4. Entonces, si es 4, se refiere al último. Van a tener que escribir. Sería más. O sea, si Daniela entiende que ¿dónde sale el 3? Eso quería saber, pero no ve. Lo que estoy tratando de realizar es completar ese polinomio. Si ustedes... Voy a volver acá a explicarles. Ya esto no lo ven, lo que está escribiendo un momento. Lo que estoy tratando de decir. Si ustedes... Por ejemplo, este polinomio nos está diciendo que tenemos que resolver y encontrar el resto. Pero si ustedes me colocan así como está. Pongo el 3. Pongo el valor de 2. Pongo el 4. De ahí me pongo a desarrollar su contrario de 2. Sería menos 2. Ustedes van a desarrollarlo. No van a encontrar la solución. ¿Por qué? Es que este polinomio no está completo. Para que esté completo y ordenado, o sea, tiene que bajar como espero un tipo de una escalera. Si yo ya empecé con mi exponente 5, el que sigue debe de ser 4. Pero ustedes ven acá que diga x a la cuarta, no hay. Entonces, por eso yo estoy agregando acá x a la cuarta. Ahora, si ya estoy en x a la cuarta. ¿Ustedes ven ahora x al cubo? No hay tampoco. Por eso acá estoy agregando la x al cubo. Ahora, si ya estoy al cubo. Ahora, lo que sigue sería x al cuadrado. Lo que quiero decir... O sea, esa variable debe de bajar o disminuir de uno en uno. ¿Quién? Este exponente. La variable sigue siendo lo mismo. En todas va a seguir lo mismo. Pero si yo ya empecé con 5, el que sigue debe de ser 4. El que sigue debe de ser 3. El que sigue debe de ser x al cuadrado. El que sigue x a la 1. En realidad es, pero ya no es necesario escribirle esa unidad. Y finalmente, x a la 0. Pero cuando ya es x a la 0, nunca se olviden que todo esto, eso vale. Y cuando ustedes multipliquen este 1 por el 4, sigue siendo 4. ¿No? Entonces, por eso... Ahora sí lo entiendo, Mir. Ahora sí lo entiendo. Porque quizás con esta parte me han logrado entender. Pero ¿qué sucede? Es que acá ya aparece el signo más. ¿No? Quizás más puede estar también signo menos. Eso no interesa. ¿Ya? Lo que nos va a importar e interesar es tan solo de la variable. Si está x a la quinta, el que sigue debe de ser x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, más x. Esto de acá está es x a la 0. Pero nunca se olviden que x a la 0 siempre vale 1. Pero teniendo en cuenta que esa variable x no debe de ser igual a 0. Tiene que ser diferente de 0. Con esa condición. Si yo he ido completando, o sea, de acuerdo a lo que me va diciendo, nada más, según el ejercicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo x, delante está el 2, busco. Acá está mi x, le pongo el 2. El que sigue está 4, ¿no? En este caso sería 4, pero ahí nada más. Cuando es término independiente ya no lo pongan la variable x a la 0, ya no lo escriban. ¿No? ¿Qué es lo que me falta dentro de ellos? Me faltan sus signos. Entonces, para colocar los signos, ¿no? Si es que no hay nada, hay que poner más. Entonces, si no hay nada, ninguno, entonces acá tiene que ser 0. Es lo que nos dice en la definición que debemos de completar su coeficiente por 0. Entonces, sería 0 de x al cuadrado. Y 0 por cualquier otro valor, pues sigue siendo 0. ¿No? Entonces, desarrollando, vamos a seguir obteniendo este mismo resultado. Ahora, en el que sigue no lo tengo, entonces igual acá lo completo más 0 de x al cubo. Y acá también vamos a tener que completarle más 0 de x al cuadrado. Es lo que nos dice la definición. Si las variables, o sea, están ahí, si no está completo, tienen que completarlo con 0 y su coeficiente, o sea, debe de ser 0, se refiere. Porque si yo multiplico 0 por x a la cuarta es 0, 0 por x al cubo es 0, y 0 por x al cuadrado sigue siendo 0. Y cuando nosotros sumamos 3x a la quinta más 0 más 0 más 0 más 0 más 2x más 4, vamos a obtener como resultado 3x a la quinta más 2x más 4. Porque el 0 no se cuenta. Ahora sí, ya lo he completado y es ordenado, entonces acá lo que me falta es poner x más 2, o sea, en el divisor. Esto también está bien. O sea, debe de estar la variable. Si ustedes ven que esto de acá, por ejemplo, hubiera sido 5, está mal planteado. Debe de tener una variable más una cierta cantidad. Esta parte voy a borrar. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda, porque esto también voy borrando, porque vamos a ir completándolas. Esperen, desde acá este 3x va a mantenerse. Ahora sí, recién de lo que acabo de escribir, esos números, vamos a tener que poner primero el 3, luego viene el 0, luego viene otro 0, viene otro 0. De ahí está el número 2 y ahí está el número 4. Ahora, en esta parte, ¿qué vamos a poner? Vamos a tener que cambiarle del término independiente, o sea, su signo cambiamos, ¿no? Si está más 2, el otro tiene que ser menos 2. Luego, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Ese resultado que hemos tenido, o sea, este valor, primer valor va a tener que bajar. Baja. Baja. Luego, ¿qué hago? Vamos a tener que multiplicar. Se multiplica 3 por menos 2 y el resultado pasamos en el siguiente término. Más por menos, primero se multiplican los signos, más por menos es menos. Y 3 por 2 es 6, por eso acá nuestro resultado está saliendo menos 6. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos. Se suma aquí en 0 con menos 6. Pero cuando sumamos, en realidad, ¿qué obtenemos? Pues menos 6, ¿no? Se va colocando, ya va a depender, pues, del signo y en realidad lo que va indicándonos, ¿no? En otras palabras, lo que está diciendo, no sé, es que debemos de sumar, ¿no? Pero en este caso, si ponemos 0 menos 6, o sea, en realidad lo que se hace es la operación de la resta. Y eso de ahí nos sale menos 6. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que multiplicar con quién? Este menos 6 multiplico con menos 2. Primero los signos, menos por menos es más. Y 6 por 2 es 12, ¿no? Y como es más, ya vamos a poner tan solo 12. Continuamos, nos hemos quedado ahí. Nos hemos quedado, ¿qué hacemos? Sumamos, 0 más 2 es 12. Luego, ¿qué hago? Ese 12 voy a multiplicar con menos 2. Y voy a poner mi resultado en el siguiente término. Voy a seguir desarrollando hasta poder encontrar debajo del 4 algún valor. Y acá me va a salir algún resultado. ¿Ya? Como faltan 2 todavía, seguimos desarrollando. En este caso, lo que se hace es sumar, pero menos 24 sale menos 24. Luego, ¿qué hago? Ese menos 24 que me ha salido, multiplico con menos 2, ¿no? Y el resultado vamos a escribir en el siguiente término. Menos por menos, más. Y 24 por 2, 48. Nos sale 48. Luego, ¿qué voy a hacer? Sumamos. En este caso, se suma 2 más 48 sale 50. Luego, en el siguiente paso, ¿qué hacemos? Pues, ese 50 que ha salido, se multiplica con menos 2. Y el resultado vamos a escribir en el siguiente término, ¿no? En este caso, tengo más y menos. Multiplico más por menos, menos. 50 por 2, 100. Y luego, ¿qué voy a hacer? Finalmente, vamos a tener que sumar. Que sumar. Pero, hay que ver. Hay que sumar. Sí, sería menos 104. No. Luego, restamos 100 menos 4. Cuando vemos signos diferentes, vamos a restar número mayor menos el número menor. 100 menos 4 es 96. Ahora, ¿quién es número mayor, 100 o el 4? Mayor es 100. ¿Qué signo tiene negativo? Tiene menos 96. Por eso está saliendo. Por eso está saliendo. Por eso está saliendo 96. Ya. ¿Se dan cuenta? Ya terminamos la producción, ¿no? Entonces, lo único que nos va a quedar ya es ir indicando cuál es el residuo, cuál es el cociente. Ya, pero en realidad, jóvenes, este esquema que ustedes están visualizando, debería de ser este único esquema. No es que yo voy a ir aumentando, realizando más gráficos, gráficos, así como yo he realizado en realidad como 12 pasos. ¿No? Pero en realidad no se hace así. Este esquema que ustedes ven, eso nada más se va realizando. ¿Qué es lo que quiero decir? Primero, ¿cómo empiezo? Pues este 3 bajo, ¿no? Primero, todos los coeficientes deben estar completos y ordenados. Luego, el término independiente del divisor, cambiamos de signo. Luego, ¿qué hago? Este valor del primer valor, cualquier valor que pueda ser, baja. Después que haya bajado, van a tener que multiplicar y el resultado ponen en el siguiente término. Luego, ¿qué hacen? Entonces, sumamos, luego igual, ¿no? Nuevamente, se resulta que nos ha salido y multiplicamos y vamos a escribir en el siguiente término. O sea, seguimos ese mismo procedimiento. Por eso les digo, este esquema no más debe de ser, no es que yo voy a escribir los 12 pasos, no jóvenes. Ya, tan solo este esquema que se está visualizando. Y como nos piden hallar el resto, ya, la definición también indica que el resto es uno solo. Quiere decir que esta de acá, pues, ¿quién es? Es R. Como hemos trabajado con X, tiene que ser X. X. Si hubiera sido A, B, C, M, entonces acá va a variar, ¿no? Si fuera A, entonces pondríamos acá. Ah, ya no pondríamos X. O también, como estoy poniendo ahí la respuesta, escribiéndolo y diciendo que el resto, ¿cuánto es? Pues, es menos 96. ¿Qué? Continuamos con otro ejercicio. Ahí tenemos, en este caso. Voy a ver si es que está el esquema un momento. Si no, para escribirlo. El siguiente está, pero acá. Acá, antes de empezar, ¿no? En la solución, lo que tienen que ver es lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos 6X al cubo. El que sigue debe de ser X al cuadrado. Y si lo hay, es 2X al cuadrado. Del que sigue debe de estar tan solo la variable X y no hay la variable X. Entonces, si no hay, pongo el 0 y lo acompaño con la variable X. Acá, ¿qué hago luego? Lo sumo más 7. Y todo esto está dividido entre ¿quién? Entre X más 1. Ahora sí, ya lo he completado y es ordenado. ¿Qué quiere decir ordenado? Es que va a ir bajando. Si está acá 3, el que sigue es 2, el que sigue es 1 y el que sigue es 0. Y ya les he dicho, cuando es X al acero ya no es necesario escribirlo. De igual manera, acá cuando está la unidad, no escriban ya, joven. Cuando está el 1 ya no lo escriban. Porque ya se sobreentiende que está escrito ahí el número 1. Entonces, veamos en la resolución. Y vamos a ir completando. En este caso, vamos a poner el primer valor que es 6. Vamos a ir escribiendo. Esta sería 6. Del que sigue, ¿qué valor es? 2. 0 y 7. 0 y 7. Y el otro, de abajo, en la parte del divisor, es X más 1. Entonces, como es X más 1, acá sería menos 1. ¿Qué nos pide encontrar? Nos pide encontrar el número 1. Entonces, para la solución, ¿qué indica? Que esto de acá debe de bajar. O sea, quiere decir que el número 6 se va a escribir. Luego, ¿qué hago? Lo multiplico. Bien. Se multiplica. Y el resultado vamos a escribir. En primer lugar, se multiplica los signos. Más por menos. Y 6 por 1 es 6. 6. Luego, ellos dos, voy a tener que sumar. Y el resultado, vamos a escribir en la parte inferior. Bueno, en este caso estamos viendo que son más, acá hay menos. Tenemos que restar el número mayor menos el número menor. 6 menos 2 es 4. 4. 4 menos 4. Ahora. Ahora. Sí. Del número. Del número. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Menos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, hay que bajar nuestro... ¿Cuánto es? Porque no nos están con el celular. Para que nos puedan escuchar algo más. Así es menos. Y dado que nos ha salido nuevamente nos vamos a tener que guiar de la flecha roja, ¿no? Entonces ya vamos a pasar hasta el siguiente término, que sería menos 4 por menos 1. Entonces multiplicamos primero los signos, menos por menos, más. Ahora 4 por 1 es 4. Se van a escribir acá. ¿Qué hacen luego? Suman. 0 más 4, 4. Y 4 por menos 1, en este caso más por menos, menos. Y 4 por 1 es 4. ¿Qué hacemos luego? Restamos. 7 menos 4, 3. Entonces, hasta ahí nada más vamos a dejar nuestra solución, ¿no? Porque aquí ya llegamos hasta el último. ¿Quién es el último? Es esto. Y debajo de ellos hay números. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí nomás ya queda la solución. Por lo tanto, esto de acá es el R de X. Y todo esto de acá, ¿ya? Ustedes tienen que conocer. Porque en realidad son las partes de la división que se está aplicando con el método de Rufi. Y todos estos valores, ¿quién es, pues? Es el dividendo. O sea, D de X. Pero esa D, ¿no? Y en acá se coloca el término independiente de quién? Del divisor. O sea, D de X. Pero minúscula la letra D. Ya teniendo en cuenta, ¿me se dan cuenta de una división? Nosotros tenemos que conocer las partes, ¿no? Que son el dividendo, el divisor, cociente y residuo. Si en caso por ahí no saliera nuestro residuo acá cero, quiere decir que la división es exacta. ¿Ya? Pero si en este caso el ejercicio no nos está saliendo como resultado cero, quiere decir que esta es una división inexacta. Las operaciones que estamos realizando es la división. Entonces, por lo tanto, vamos a ir indicando, en este caso, para la respuesta. Vamos a decir lo siguiente. Para nuestra respuesta, como nos está pidiendo el reencontrar residuos, diríamos que el R de X. Esto va a ser igual a 3. Por ahí, quizás, ahora vamos a preguntar, ¿cuándo es el cociente? Entonces, ustedes, para que puedan entender del cociente, por ejemplo, empezaba con X al cubo. Entonces, en el divisor estaba así, X a la menos 1. O sea, había el polinomio que es, pues, 6X al cubo más 2X al cuadrado, ¿no? Más X y más 7, ¿no? Para poder encontrar cuál me refiero. Es que nosotros, este cociente, debemos agregarle cada uno de ellos con variable. Pero, como es, acá tengo 3 y acá tiene exponente 1, van a restar 3 menos 1, 2. Entonces, acá debe de ser ese resultado 2, el que sigue 1 y el que sigue 0. Entonces, tendríamos Q de X sería 6X al cuadrado menos 4X más 4. De esa manera es lo que se va realizando, ¿no? El resultado tanto del residuo y del cociente. Pero nunca olvidarlo. Si hubiera, si, por ejemplo, acá a la quinta, 6X a la quinta, Entonces, ¿qué hacen que resten? 5 menos 1, 4. Entonces, acá ya debería de ser 4. Pero para ello va a tener que haber otros más por acá todavía. Otros valores más. ¿No? Pero en este caso tan solo nos aparece 3 valores. ¿Por qué? Estamos trabajando con X al cubo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes. Sí, está quedando entendiendo, me insisto. Sí, está entendiendo. Con más ejercicios, más lo entendemos. Entonces, con un ejercicio no lo vamos a ir entendiendo. En cuenta, acá ya está apareciendo otro ejercicio. Nos dice 4, resuelve 5X a la quinta, más 8X al cubo, más 7X. Todo eso dividido entre X menos 2. Para la resolución, lo que tenemos que hacer es ir completando. En este caso, nunca olvidarnos. Empezamos X a la quinta, luego el que sigue sería X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado, X, ¿no? O sea, va bajando de uno en uno. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Cuando es 0, ya no se escribe el ejercicio. Luego, vamos a buscar, pues, ¿no? En este polinomio tenemos X a la quinta. Sí, su coeficiente que es 5. Por eso se ha escrito acá 5X a la quinta. Ahora, acá tendremos X a la cuarta. No hay. Si no hay su coeficiente, por eso está escribiendo como 0. Más al cubo, sí tenemos X al cubo. ¿Quién es? 8. Más, ahora, al X al cuadrado tampoco no hay. Entonces, le agregamos adelante 0. 0 por X al cuadrado. Más X, sí hay, que sería 7X. Ahí está 7X más. Un término independiente quiere decir un número solito. No hay. Entonces, lo vamos agregando 0. Y en la parte del divisor está X menos 2. ¿Qué hacemos? Muy similar, pues, que los ejercicios anteriores. Vamos a tener que ir escribiendo. Primero, vamos a escribir el 5. El que sigue va a ser 0. El que sigue va a ser 8. Acá va a ser 0. Acá tenemos el número 7. Y finalmente, 0. Luego, ¿qué hago? Acá voy a tener que escribir del término, ¿no? Independiente, o sea, del divisor cambiado de signo. En este caso tenemos menos 2. Entonces, sería acá más 2. ¿Qué hago luego? Este 5 baja. ¿Qué hago luego? Multiplico. 5 por 2, 10. Voy a pasarme al siguiente. ¿Qué hago luego? Sumo 0 más 10, 10. Y 10 entre 2, 5. Disculpen, 2. Acá se multiplica. Sería 10 por 2, 20. Sumamos 8 más 20, 28. Nuevamente, ¿qué hacemos? Multiplicamos con 2. 2 por 6, 16. Llevo 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. Nos sale 56. Y 0 más 56 es 56. ¿Qué hago luego? Multiplico. 2 por 6, 12. Llevo 1. 2 por 5, 3 más 1, 11. ¿Cuánto sale? 112. Sumamos. 7 más 112, sale 119. ¿Qué hago luego? Multiplico. 9 por 2, 18. En este caso sale 18. Pongo el 8 y el 1. 2, no, 2 por 1 es 2, más 1, 3. Y 2 por 1 es 2, 230 y 8. 2, 1, 238. Sí, está bien, ¿no? En realidad se multiplica. Como ya llega hasta el último, voy a decir que todo esto, pues, es el resultado. Y como no me dice, tan solo me dice resuelve, entonces yo, pues, vamos a tener que ya depender, dar la respuesta, ¿no? Puede ser su cociente, si su recibe, o sea, ambos. Entonces, en la respuesta vamos a decir lo siguiente. Que Q de X, esa X va a estar con paréntesis, es igual. Vamos a escribir, escriban así, nada más dejando espacios. Como no hay nada, van a poner más 10. Del que sigue un dejo, un pequeño, y de ahí viene más, 28. De ahí viene más, 56. 56. Luego deja un espacio más, 119. ¿Qué les he dicho, no? Del este de, para que empiecen, restamos 5. Acá como no hay nada, se refiere 1, 5 menos 1, 4. Entonces, vamos a decir, X a la cuarta. X al cubo, se van bajando 1 menos, X al cuadrado. Este caso es X, y finalmente X a la cero. Está bien, ¿no? Y finalmente vamos a decir que el residuo de X. Nuestro de acá es igual a cuánto? 238. 238. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes. En caso no recuerdo. No, no, ninguna. Vamos a continuar. Tenemos 2X, y se resuelve, X a la cuarta, más 2 veces X al cubo, más 6X. Todo eso dividido entre X. Lo que hacemos es completar. En este caso tengo 4, 3, 2, 1 y 0. De ahí vamos buscando. Primero, por ejemplo, X a la cuarta. No hay nada. Quiere decir que está en número 1. Ahora, X al cubo, sí lo hay, es el número 2, o sea, más 2X al cubo. Más X al cuadrado, no hay. Por eso se está completando con 0. Más 6X y luego más 0. Todo es dividido entre X más 3. ¿Qué hacemos? Escribir en nuestro esquema. No, en primer lugar, empezamos 1. Luego viene 2, 0, 6, 0. Y acá vamos a ir cambiando, que sería menos 3. ¿Qué hago luego? Baja ese 1. 1 por menos 3 sería acá menos 3. Porque más por menos es menos, y 1 por 3 es 3. ¿Qué hago luego? Sumamos. Pero en este caso, como son signos diferentes, restamos número mayor menos número menor, que sería 3 menos 2, 1. ¿Quién es mayor? Pues 3. ¿Qué signo tiene? Negativo. Ahora, menos por menos es más. Ahora, 3 por 1, 3. Y 0, 3, es 3. ¿Qué hago luego? Multiplico los signos. Más por menos es menos. ¿3 por 3? Menos 9. Menos 9. Ahora sumamos 6 menos 9. Esto de acá nos sale menos 3. Porque 9 menos 6 es 3. ¿Y quién es mayor? 9. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por eso acá sale menos 3. Nuevamente, multiplicamos. No menos por menos es más. Y 3 por 3 es... Sumamos. 0 más 9 es 9. Y ahí, pues, va quedándola. No sé. En su caso, este es el residuo. Mis, disculpa. Voy a hacer... Voy a retirarme de la clase porque está quemando mi palma. Ya está bien. Hoy ya termino ya también. Igual está siendo grabado. Cualquier momento ya lo puedes visualizar. Ya, mis, está quemando mi palma, mis. Y ahí vamos indicando. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto de la clase del día de hoy. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Gracias.